cuánto de ustedes han visto esto esto es como sea más hecho por el no están vendiendo en en internet pueden verlo aquí hay 48 12 13 14 20 sellos y más barato que en el correo así que si pueden cogerlo porque no hay más de eso ni a jodida hay tanto los carros todos los carros que hay no se ve muy bien pero bueno se ve